Me voy a fumar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Me voy a fumar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Yo seré llamada depresiva, que el mundo se va a acabar Yo lo que tengo encima, lo voy a explotar Mentira, tú no tienes na' Tú solamente hablas, bla, 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 bla Ya yo seré to' lo tuyo, ¿a quién tú vas a engañar? Tú solamente hablas, bla, 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 bla Que soy, que soy mentira, tú no tienes na' Tú solamente hablas, bla, 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 bla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!